¿Qué es la elección de la Constituyente? ¿Qué es la elección de la Constituyente? Eso quiere decir que cuando la gente sale a votar, independientemente de las condiciones, es muy difícil quitarles el triunfo. Sí, y lograr ese tipo de triunfos, ¿cómo se logra? El Táchira es una referencia nacional en el tema de las elecciones. Mira, una vez la Comunidad Europea, la Comunidad de Países Europeos, aquí me invitaron a un encuentro. Yo llevaba algunos proyectos de salud para las escuelas, los hospitales. Y recuerdo que al finalizar esa reunión me preguntaron que cómo se ganaban las elecciones en el Estado Táchira. Que ellos habían estudiado el récord electoral y que el Estado Táchira siempre ganaba elecciones. Por eso es mentira lo que está diciendo Diosdado. Esta mañana dijo que él felicitaba al pueblo del Táchira por defender el legado revolucionario y ser orgullo nacional por la defensa del legado revolucionario. Eso es mentira. En el Táchira siempre le hemos ganado. Ustedes, el legado revolucionario, no van a tener posibilidad de mantenerlo en el Táchira. Bueno, ganó Vigelma en una oportunidad. Ganó Vigelma y ganó. ¿Por qué ganó? Porque hubo extensión. Porque hubo gente, veníamos de perder las elecciones con Capriles en el año 2012 y la gente se actuó de votar en diciembre, que fue cuando fuimos a las elecciones, para reelegir al gobernador César Pérez Viva. Hubo extensión. Además, allí también hubo un tema de que no hubo primaria y algunos sectores políticos se replegaron. Pero da la casualidad que eso es mentira lo que está diciendo él. Porque el Táchira, si hay un Estado en Venezuela que sea referencia nacional, antirevolucionaria, antiprincipio de abuso de poder de los que representan ellos, es el Táchira. ¿Y tú sabes por qué, Vladimir? Porque el pueblo del Táchira, para ir a un proceso electoral, la sociedad política que está conformada por todos los sectores políticos y sociales que hacen vida política en el Estado, primero, nos organizamos. Segundo, nos unimos. Hay un elemento también bien importante, el tema de las primarias. Vamos a primarias para poder consolidar los liderazgos y unificar a todas las fuerzas, para que no vaya a decir nadie que no participó porque no le dieron la oportunidad. ¿Tú quieres primarias en el Estado de Táchira? Yo lo planteé en la asamblea, en la asamblea, y el 100% de los dirigentes que se encontraban allí, que eran dirigentes de todos los partidos, dijeron que sí. Eso está en las memorias de los videos. Yo dije, ¿ustedes qué quieren? ¿Primarias o consenso? Si la sociedad táchirense dijo, queremos primarias. ¿Y por qué ganamos? Porque resulta que cuando nos organizamos electoralmente, nuestros padrones electorales, los testigos, lo que uno le dice testigo, llegan a las 3 de la mañana a tomar los centros electorales, y un testigo en el Táchira del sector demócrata, de los opositores, no sale del centro sin el acta en la mano. Porque ese cuento que me robaron, ¿dónde está el acta? Te robaron, dame el acta. Y el testigo del Táchira no sale sin el acta en la mano. Así sean las 2 de la mañana, nuestros testigos empiezan a las 3 de la mañana a trabajar, y son las 12 de la noche, 1 de la mañana, y todavía hasta que no le den el acta no salen. Porque el acta es lo que te permite a ti refutar. ¿Por qué ganamos elecciones? Porque movilizamos, tenemos la capacidad de movilizar, de concentrar a ese pueblo que tiene rechazo hacia el modelo político que representa la revolución, el régimen, y la gente se manifiesta. Porque nos quitan la gasolina, y así sea, en burro, cargándonos la gente en las espaldas, llevamos a la gente, a los centros electorales, a que voten. Porque tenemos estructura humana para garantizar que el pueblo se puede expresar a través del voto. El Táchira ha tenido la capacidad porque se organiza, porque trabaja en unidad, porque cuida los votos. Pero insisto y reitero, sin partidos políticos no tenemos las condiciones ni la capacidad. Nosotros no podemos permitir que haya alguien, en este caso Maduro, que es el de turno, que está ahorita sentado allí, que nos quite los partidos políticos cuando les dé la gana. Acción Democrática es un partido que tiene presencia humana hasta en el último rincón de la geografía venezolana. Y nosotros exigimos que nuestro partido se habilite porque es que no somos, como dicen, no somos 11K o 20K, que son los que le dan en las redes. Somos estructura humana de líderes, de militantes organizados. Y eso no se puede vulnerar, la de mí. Los demás partidos políticos están haciendo su trabajo, eso no se puede vulnerar. Porque los venezolanos estamos trabajando, los que estamos vinculados en la política, estamos trabajando porque creemos y creemos que Venezuela tiene derecho a renacer, a levantarse. Y lamentablemente no tenemos las armas o no tenemos los puñales para ir a sacarnos los hígados o los sesos. ¿Y tú sabes qué? Que estamos hartos de ver a las madres venezolanas recogiendo los cadáveres del asfalto. Y aquí no pasa nada. Recogen y recogen muertos del asfalto y Maduro todos los días está sentado en Miraflores. Si en el Táchira hemos podido demostrarle a Venezuela que sí podemos, que sí se puede. Organicémonos. Pero fíjate, hay factores de la oposición que han planteado que con Maduro en la presidencia no debe haber elecciones. No puede haber elecciones de ningún tipo. Vladimir, el mejor candidato para ir a una competencia electoral de cualquier candidato a la presidencia de la república es Maduro. Evidentemente es Maduro porque es el que más rechazo tiene. Y no solo de los venezolanos que están en Venezuela, de los venezolanos que están en el extranjero. Que tuvieron que irse del país por la mala política y el mal gobierno de él. O sea, que la condición debería ser al revés. Que no van a elecciones si el candidato no es Maduro. Si es el que más rechazo tiene, caramba. Si fuera un candidato que no tuviera tanto rechazo uno dice, no, ya va. Pero si es el que más rechazo tiene, pues debería ser él. Porque es el que más va a rechazar el elector. Y no solo, te repito, no solo los que están aquí, los que se tuvieron que ir por la frontera de mi estado Táchira huyendo del hambre, de la miseria, de la necesidad. ¿Y tú sabes por qué se iba la gente? Porque trabajaba y el sueldo no le alcanza. Como tampoco le alcanza a los que están hoy aquí en Venezuela. No les alcanzaba para comprar un cartón de huevo, un kilo de carne. ¿Tienen en el estado Táchira alguna estadística de la gente que ha regresado? Porque tú decías que las condiciones ya en otros países no están para recibir a venezolanos. Tenemos la estadística de los venezolanos que han salido por la frontera táchirense cuatro millones y medio de venezolanos. ¿Que han salido por la frontera táchirense? Por la frontera táchirense. ¿Eso está certificado, contabilizado? Eso lo estamos manejando nosotros con algunas ONG que están haciendo el trabajo de campo. Y lo hemos también contextualizado con las estadísticas que se manejan en los centros de salud. ¿Por qué? Porque resulta que el presupuesto público, las tres lochas que me manda Maduro y no me las manda porque me las regala, son lo que le corresponde a la Táchira y nos deberían mandar más y no nos lo mandan. Pero las tres lochas que nos llegan las estamos invirtiendo con mayor porcentaje en los centros de salud porque no solo estamos atendiendo a táchirense. A diario y de manera permanente atendemos a venezolanos que van del centro del país hacia la frontera para salir de Venezuela y llegan descompensados a nuestros centros de salud. Tenemos que hacer una pausa, pero Andrés Araneo dice lo siguiente. ¿Para qué votar por legitimar diputados? En Nueva Esparta se votó por el gobernador y le han quitado las competencias. Ya no hay interés para participar por la gobernación. El voto no vale. Amigo, esto es un tema ya técnico. Bueno, pero en ese caso entonces inmolemos, nos vamos a agarrar y nos echamos como dicen vendas frías y nos quedamos tiesos a esperar que algún día llegue y nos termine de quitar el oxígeno y nos va a morir. O sea, yo no estoy de acuerdo con inmolarnos. Evidentemente yo soy una dirigente política y tengo disciplina. Yo voy a asumir la línea política de mi partido. Sin embargo, yo considero que el partido va a tomar una decisión acertada porque somos una de las organizaciones políticas, una dentro de muchas, que tiene estructura humana en toda la geografía venezolana y definitivamente al pueblo no le podemos cortar las esperanzas. Y si no tenemos un rifle y una granada para decirle que vayan a defenderse y a luchar por la democracia, la única manera que podemos decirle es vamos a organizarnos, somos dirigentes, somos líderes, vamos a organizar y a capitalizar ese pueblo que está decepcionado, un pueblo desesperado y que quiere creer y que quiere alcanzar oportunidades. De repente, las redes, yo utilizo mucho las redes para promocionar las políticas públicas del gobierno porque no tengo plata para contratar, yo no puedo sacar cuñas publicitarias en medios que tengan mayor trascendencia porque la plata de la gobernación no me alcanza para eso. Yo utilizo las redes para promocionar las políticas públicas del gobierno regional, pero a veces las redes, a veces hay políticos que se acomplejan por las redes porque creen que los seguidores que tienen en las redes son la misma cantidad de votos, eso no es así. Yo me conté en unas elecciones primarias en el año 2017 cuando fueron las elecciones para la gobernación, hubo primaria y habían candidatos que tenían 700 mil, 600 mil, 800 mil seguidores, yo tenía 15 mil. Nosotros ganamos con la organización y con la estructura y afortunadamente toda la sociedad política tachirense apoyó la alternativa de la unidad y por eso ganamos. El Táchira es una referencia nacional de cómo se le gana elecciones al régimen, pero tienen que devolvernos los partidos políticos porque los partidos políticos son garantía de democracia. Hacemos la pausa, Lady Gómez a la una, ya regresamos.